No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé Esos trucos ya me lo sé, esos dolores los pases No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé Esos trucos ya me lo sé, esos dolores los pases Te odio en el secreto ante todos los confiesos Si pudiera te pidiera que devuelvas todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces te haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mi pensamiento Quisiera cambiarle al final al cual No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé Esos trucos ya me lo sé, esos dolores los pases No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé Ya me cante, de esos trucos ya me lo haces Las vacas y los tragos han sido testigos del dolor Y yo me causaste y todo lo que hiciste conmigo Una infeliz en el amor que aún no te supere Y que ahora caminas solo sin nadie por todas las aceras Preguntándole a Dios que en verdad el amor existe Y porque si yo era tan bueno, te extrañé Tú me hiciste como cabrón Es que tú ves todo como un chiste Siempre voy a amar nacido el día en que naciste Los chocolates que pedí y todas las flores Se convierten hoy en día en pasadillas y dolores Ya yo perdí la verdad que esto mejore Si después de la lluvia sale el arco iris pero sin colores, yeah No quiero que más nadie me hable De amor, ya me cansan De esos trucos ya me lo haces Esos dolores no pasan, yeah No quiero que más nadie me hable De amor, ya me cansan De esos trucos ya me lo haces De esos dolores no pasan, yeah De esos trucos ya me lo haces No quiero que nadie me dé de amor, ya me canse De esos trucos ya me lo sé, eso es duro y lo pases No quiero que nadie me dé de amor, ya me canse De esos trucos ya me lo sé, eso es duro y lo pases No quiero que nadie me dé de amor, ya me canse De esos trucos ya me lo sé, eso es duro y lo pases